Historia de Rusia. La historia de Rusia es una narrativa rica y compleja que abarca más de mil años, desde sus humildes orígenes en el siglo IX hasta su papel como potencia global en la actualidad. Los primeros registros de los eslavos orientales, antecesores de los rusos modernos, datan del siglo IX. Kiev, en Ucrania actual, fue el centro del Rus de Kiev, un estado medieval que prosperó bajo el reinado de figuras como Vladimir el Grande y Yerslav el Sabio. Durante este periodo, el cristianismo ortodoxo se convirtió en la religión dominante. En el siglo XIII, la Horda de Oro, un imperio mongol, conquistó el Rus de Kiev, marcando un periodo de dominio mongol que duró casi tres siglos. A pesar de la ocupación, la cultura y la identidad rusa se mantuvieron y se desarrollaron. En el siglo XIV, el Principado de Moscú emergió como un poder centralizador y gradualmente se liberó del yugo mongol. Iván III, también conocido como Iván el Grande, reunió tierras rusas bajo el dominio moscovita y se autodenominó zar. Su nieto, Iván IV, apodado, el Terrible, consolidó aún más el poder y expandió el territorio ruso, aunque su reinado también estuvo marcado por la brutalidad. En 1613, los Romanov ascendieron al trono, estableciendo una dinastía que gobernaría Rusia durante más de tres siglos. Pedro el Grande, uno de los monarcas más influyentes, modernizó y occidentalizó Rusia en el siglo XVIII. En 1917, durante la Revolución Rusa, los Romanov fueron derrocados y ejecutados, marcando el fin de la dinastía. La Revolución Rusa de 1917 llevó al poder a los bolcheviques liderados por Vladimir Lenin. En 1922, se estableció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS-A bajo el gobierno comunista. Bajo líderes como Lenin y más tarde José Stalin, la URSS se industrializó y se convirtió en una superpotencia mundial. Sin embargo, el régimen también fue responsable de represión política y violaciones de los derechos humanos. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría enfrentó a la URSS contra Estados Unidos y sus aliados occidentales. Durante décadas, la rivalidad ideológica y la carrera armamentística caracterizaron las relaciones internacionales. En 1991, la URSS colapsó, marcando el fin de la Guerra Fría y la independencia de las repúblicas que la componían. Desde la desintegración de la URSS, Rusia ha atravesado una serie de transformaciones políticas y económicas. Boris Yeltsin presidió la transición tumultuosa a una economía de mercado y la democracia. En 1999, Vladimir Putin asumió la presidencia y ha dominado la política rusa desde entonces, consolidando el poder estatal y manteniendo el control sobre el país. En el siglo XXI, las relaciones entre Rusia y Occidente han sido tensas en áreas como Ucrania, Siria y la interferencia en elecciones extranjeras. Las sanciones internacionales y las tensiones geopolíticas han marcado la política exterior rusa. La historia de Rusia es un relato de imperios, revoluciones y transformaciones. Su patrimonio cultural, literario y científico ha dejado una huella indeleble en la historia mundial. La Rusia moderna es una potencia global con un papel clave en los asuntos internacionales, pero su pasado sigue influyendo en su presente y futuro.